No he sido nada más No quiero estar No quiero conocer Y en el cielo quiero vivir No quiero conocer Me he regaló mis fallas Me he regaló mis fallas Pero no hasta mi voz No quiero conocer Solo darme una mirada Solo darme lo que esconderá Si tú quieres Me convido en mis días Y te invito a mi marido Me regalo esta canción Solo si tú quieres Caminamos por la vida Nos cubramos las heridas Nos bebemos el dolor Y nada me puede pasar Con todo lo que tú me has Y todo puede suceder Si me estarás sola Yo te digo nada más Quiero que tú me quieras Te invito a mi marido Y nada me puede pasar Todo lo que tú me has Y todo puede suceder Y todo puede suceder Que te estarás sola Y nada me puede pasar Y nada me puede pasar Y nada me puede pasar El cielo Quiero morir Y en el cielo Quiero morir Y nada me puede pasar Y nada me puede pasar Yelo ¡Gracias!